Si se apaga mi voz y no hay más golondrina cerca Ni lejos hay, ni el águila habrá de agitar sus alas Si se apaga mi voz y el silencio se te hace grande, muy grande En el mar podrás de noche oírme cantar mi canción mejor que te hizo soñar Si se apaga mi voz tendrás mi poema de amor, mi hablar de fe Que ha sido de Dios que esté contigo aquí mañana, no lo sé Sonríeme Si se apaga mi voz y no te aviso que debo oírme No llores que voy directo al encuentro con Dios Que me hizo nacer y que me vino a buscar Si se apaga mi voz tendrás mi poema de amor, mi hablar de fe Que ha sido de Dios que esté contigo aquí mañana, no lo sé Sonríete Sonríete Que yo soy infeliz Lo digo por decir lo más Si se apaga mi voz y no lo sé Si se apaga mi voz tendrás mi poema de amor, mi hablar de fe Que ha sido de Dios que esté contigo aquí mañana, no lo sé Sonríeme Sonríeme Que aún sigo Aquí Sonríeme 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 Sonríeme